Hola amigos, Estados Unidos envía una alegación a Venezuela a negociar con Nicolás Maduro. ¿Para qué? Para que le venda petróleo. Antiguamente le vendía, pero ya no, y lo reemplazó por Rusia. Y ahorita, ¿qué va a hacer? Lo va a reemplazar por Venezuela. Porque lastimosamente, para Estados Unidos, Rusia le vendía últimamente de un 6 a un 10% del petróleo que gasta a diario en Estados Unidos. Que dicen que es entre 600 mil barriles a un millón de barriles diarios. Increíble, increíble cómo se voltea todo. Pero lo peor es que, me parece muy mal hecho que Estados Unidos venga a negociar con Nicolás Maduro, con un dictador, con un asesino, con uno de lo peor. Que lo que ha hecho es, igual que en Ucrania, lo que hizo Rusia, ha desplazado más de 5 millones de venezolanos por todo el mundo. Y ha llevado tristeza, lágrimas, delincuencia, todo, a toda Latinoamérica. No sé, Latinoamérica debería hacer algo, hablar, porque eso no está muy bien visto. Entonces, ahora sí sirve Venezuela. ¿Qué pensará Colombia? Sus fronteras, donde las fronteras de Colombia hay un mierdero por delincuencia colombiana, venezolana, en esa frontera, donde es increíble lo que pasa, donde roban, asesinan, matan, hace todo. Pero bueno, así piensa Estados Unidos. ¿Por qué necesita? Necesita poder recuperar ese 6% hasta el 10% de barril de petróleo que no tiene de dónde sacar. Y el país más cercano que lo pueda hacer y tiene esa cantidad es Venezuela. Venezuela. Y lastimosamente, ¿por qué? Porque ahorita el petróleo se encuentra algo realmente increíble. Ha llegado a superar hasta los 140 dólares el barril. En este momento, según Brenna, acaba de quedar en 124. También va a ser muy perjudicante esto para la economía colombiana, la cual ahorita está en una crisis, porque cuando el petróleo sube, la gasolina sube. Sube la gasolina, sube todo. ¿Qué piensan? Doble moral. ¿Qué doble moral de Estados Unidos? Ahora sí, Venezuela, lo mejor. ¿Para qué no joder a Rusia? No sé qué piensas vos. ¿Qué piensas vos. ¡Gracias!